Gracias, señor presidente. Creo que compartimos un diagnóstico con el grupo de Unidos Podemos y es la necesidad de un cambio de modelo productivo como condición necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestras gentes. Y eso implica también alterar la división europea del trabajo que existe, pero también reconocer y poner encima de la mesa que hay una división española del trabajo. Y esa división lo que está trayendo consigo es una creciente agravación de las desigualdades territoriales. Y eso es así, se puede ver en flujos de capital, se puede ver en flujos de población, se puede ver en términos de PIB per cápita, que esa es la realidad. Se está configurando un centro y una periferia que está concentrando la riqueza en algunas zonas y en otras lo contrario. Y entendemos que las medidas que plantean, y estamos de acuerdo con ellas, tienen que tener una visión que no sea centralista y que además, o dicho de otra manera, complementen el eje tradicional de concentración de riqueza que ha habido en este país que se ha concentrado fundamentalmente en tres zonas, que es Madrid, que es Barcelona y que es Bilbao. En definitiva, necesitamos una visión integral e integradora para que las periferias tengan también su sitio y estén representadas. De lo contrario, las desigualdades seguirán siendo lacerantes y seguiremos padeciendo esas desigualdades. Gracias.